Bueno, en la clase pasada habíamos visto un poquito de base de datos, de Access. El día de hoy también vamos a estar trabajando con Access, pero vamos a ver cómo trabajar con más de una tabla. Dentro del Classroom vamos a tener la clase 2. Y acá tenemos los archivos PDF. Voy a descargarlos. Voy a empezar con el 4. Entonces, acá tenemos. Nos dice que debemos diseñar una base de datos que se llame Universidades. Acá nos dice guardar en la carpeta DiscoAlumnos. En este caso nosotros la vamos a estar guardando dentro de la carpeta del módulo 2. Siempre tengamos en cuenta ese detalle. Como estamos ya en el segundo módulo, nos aseguramos que los archivos queden guardados ahí dentro. Entonces, colocamos como nombre Universidades y creamos estas dos tablas. Entonces vamos a hacer un repasito de cómo crear una base de datos. Cuando abrimos Access, elegimos la opción de base de datos en blanco. Y recordemos que primero le asignamos el nombre y la ubicación donde lo vamos a estar guardando. Entonces, esta era Universidades. Y después nos vamos a ir acá para seleccionar la ubicación donde lo vamos a guardar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Joana? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. No puede ir a unir. No, no hay problema. Recién estamos comenzando, así que no hay problema. Lo que estamos viendo es, en el Classroom, vas a encontrar la clase 2, Access, Clave Principal y Relación de Tablas. Y estoy con el práctico número 4. Entonces acá tengo el módulo 2. Mi base de datos se va a llamar Universidades. Y acá coloco Aceptar. Una vez que ya está todo correcto, que ya tengo el nombre, que ya tengo bien la ubicación del documento, ahí recién presionamos en el botón Crear. Access nos da una tabla. No la vamos a utilizar. Chau, chis. Nosotros vamos a crear directamente la tabla desde cero. Entonces, íbamos hasta la opción Crear y elegimos Diseño de Tabla. Voy a checar un poco. Entonces, acá tenemos la tabla número 1. Código de facultad, nombre de facultad y dirección. Recuerden que esto de texto corto, después lo vamos a estar modificando. No nos preocupamos ahora. Número de facultad. Y dirección. Y ahora, de la lista desplegable, elegimos las opciones correspondientes. En este caso es Autonumeración. Y lo que es texto, texto corto. Depende de la versión de Office, eso siempre va cambiando. Acá tenemos el dibujito de una llavecita. Lo mismo ocurre en esta tabla. Por ahora, así como está, voy a guardarlo con el nombre de facultad. Aceptar. Y le voy a decir que no primero. Pero después vamos a ver cómo colocar esa llavecita. Si nosotros le decimos que sí, lo que va a hacer Access, pocas veces inserta la clave principal, la llavecita, dentro del primer campo. Por lo general, crea un campo nuevo y le asigna a ese campo la llave. Por eso nosotros le ponemos que no, para después colocarla en el campo que nosotros queremos. Una vez ya tenemos facultad, ahora voy a hacer el de carrera. Lo voy a crear, diseño tabla, y voy a hacer el siguiente. Acá también, autonumeración, texto, y acá lo que es materias, le vamos a poner número. Y acá también número. Y como nombre, carrera. No hay ninguna clave principal. Ahora, lo que tenemos que hacer es cargar la información. Por ejemplo, acá tengo las facultades. Voy a acercar un poquito. Tenemos un total de 11 facultades. Cada uno con un nombre y una dirección. Después, en el caso de las carreras, también tenemos los códigos, que estos se colocan automáticamente, porque le habíamos dicho que sea autonumérico. El nombre de cada una de las carreras, las materias que va a haber. Y acá, un pequeño detalle. Tenemos código de facultad. Los números van a estar todos mezcladitos. Fíjense que tenemos acá, por ejemplo, el 1, acá también el 1. Y son números que van entre 1 y 11. Porque estos números hacen referencia a la tabla que se encuentra acá, a la tabla de facultad. Por ejemplo, los que tengan el código 1, que es ciencias exactas, tenemos acá. Este, que es ciencias físicas, pertenece a la facultad que tenga el código 1. Ciencias informáticas, arquitectura, ciencias biológicas. Después, los que tengan el código 2, hacen referencia a los que son la facultad de ingeniería. Entonces, con estos números, le estamos indicando a ACCESS. Le decimos, bueno, estos números que están acá, pertenecen a los códigos de la facultad. ¿Qué es lo que ocurre? Por más que nosotros coloquemos los mismos códigos que se encuentran acá, ACCESS todavía no sabe que esta información pertenece a la tabla de facultad. Ahí es donde, luego de cargar los datos, tenemos que relacionarlos. La relación se puede realizar antes, una vez que nosotros ya creamos las tablitas en vista diseño, ya podemos hacer las relaciones. O se puede hacer la relación después. Lo que yo recomiendo es que, una vez que se crearon las tablas y ya se le dieron los nombres, después de esto, antes de empezar a rellenarlas, ya hacer la relación. Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué es importante hacer primero las relaciones? Supongamos que nosotros ya cargamos todos los datos. Acá no vamos a tener problema porque la base de datos ya está cargada y sabemos que no vamos a tener ningún tipo de error. Pero supongamos que estamos haciendo nosotras una base de datos de cero. Creamos las tablas, supongamos que eran seis tablas, tiene 500 datos cada una. Pero al momento de relacionarlas nos tira un error. Y nos dice que uno de los datos que se encuentran en la tabla está incorrecto. Muchas veces, si es un error sólido, lo podemos solucionar y podemos relacionarlo. Pero en algunas ocasiones, si está mal armado el diseño de la tabla, puede ser que tengamos que rehacer la base de datos. Eliminar la tabla y volver a armarla. O cambiar los tipos de... el tipo de información que se encuentra adentro. Entonces, se hace la relación de las tablas antes de cargar los datos, para asegurarnos que las tablas están bien diseñadas. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Una vez que ya tenemos dos tablas, vamos a ir hasta la opción de herramientas de base de datos, relaciones. ¿En qué momento vamos a relacionar? ¿En qué momento vamos a hacer uso de las relaciones? Cuando nosotros tengamos más de una tabla en Access. De alguna manera, hay que relacionarlas. Ojo, un detalle. El hecho de que tengamos, por ejemplo, seis tablas, no significa que todas las tablas se van a relacionar con todas. Puede ser que, si tengo cuatro tablas, cada una se relacionan en pares. Dos por un lado y dos por el otro. No necesariamente tienen que estar todas juntas. Depende siempre la cantidad de... el tipo de datos que tengamos. Entonces, acá tengo dos tablitas. Tengo carrera. Voy a agregar. Si aprieto agregar sin querer, lo va a duplicar. Esto después lo vamos a sacar. Agregamos facultad. Y cerramos. Si agregue una de más, puede hacer clic derecho y ocultar la tabla. Y automáticamente ahí desaparece. Así como está, lo que voy a hacer es lo siguiente. Un detalle. Fíjense que yo tengo abiertos solamente relaciones. Ya que, si están abiertas las tablas, no me va a dejar relacionarlas. Si o si, tiene que estar el resto de las pestañas cerradas. Solamente tienen que estar habilitadas relaciones. ¿Qué datos voy a relacionar? ¿Qué datos son relevantes? ¿Cómo sé a qué facultad pertenece cada una de las carreras? Porque voy a tener un campo llamado código de facultad. Y los datos que voy a ingresar acá son exactamente los mismos que se encuentran en este campo. La mayoría de las veces, lo que se hace es, el campo tiene el mismo nombre. Entonces, de esa manera es más fácil reconocerlos para poder relacionarlos. Pero, el hecho de que tengan el mismo nombre, los campos, no significa que siempre se tenga que relacionar los que sean de igual nombre. Porque, por ejemplo, si yo tengo, por un lado, supongamos que es una clínica, y tengo nombre en la tabla pacientes y nombre en la tabla médicos, yo no los voy a poder relacionar. Porque los datos no son iguales. No es lo mismo el nombre del paciente que el nombre de un médico. Entonces, ese detalle también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, acá tenemos código de facultad y código de facultad. Mantenemos presionado encima del nombre y sin soltar lo vamos a arrastrar también encima de este nombre. Al momento de soltarlo, aparece este cuadro de diálogo en la pantalla, donde nos indica qué campo se está relacionando. Y ahí tenemos código de facultad de la tabla carreras y código de facultad de la tabla facultad. Esto está bueno. Así podemos identificar que estamos relacionando los campos que queremos. Porque muchas veces cuando, sin querer, capaz que soltamos, fíjense que acá me dice nombre de facultad. Entonces acá, de la lista, digo no, quiero código de facultad con código de facultad. De acá, de este cuadrito, si yo pongo crear, vemos cómo se crea una línea, como una conexión entre ellas. Si quiero hacer una modificación, hago clic derecho, primero un clic para marcarla, y clic derecho. Y ahí se puede modificar. Modificar relación. Y volvemos nuevamente a este cuadro. Si en algún momento la quiero sacar, clic derecho y lo eliminamos. De este cuadro, lo más importante que primero tenemos que tener en cuenta es esta opción que se llama exigir integridad referencial. Esto lo que va a hacer es averiguar que los datos de esta tabla coincidan, que sean correctos. ¿Qué es lo que se va a fijar? Se va a fijar primero que los campos tengan una clave principal, o sea, una llave. Que el tipo de dato coincida. O sea, que si este es de tipo numérico y este es de tipo texto, ahí no coincide. Entonces me va a tirar un error. Tiene que ser tipo número y tipo número. Y lo tercero que se va a fijar es que la información que yo vaya a cargar luego, porque todavía no tengo nada cargado, que esa cantidad de datos coincida. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, acá tengo 11 nombres de facultades. Si en algún momento acá coloco 13 o 14, me va a tirar un error. Me va a decir, mirá, vos tenés 11, el código 13 no existe. Y no te va a dejar continuar cargando datos hasta que no lo corrijas. Entonces va a tener en cuenta esos tres detalles. Si yo esto lo dejo desactivado y le pongo crear, no se fija en nada de eso y automáticamente lo relaciona. Vamos a modificarlo. Voy a exigir la integridad referencial. Vamos a poner aceptar. Y ahí me avisó. Me dice, no se encontró ningún índice único para el campo al que hace referencia en la tabla principal. Recuerda lo que yo les había comentado, que verifica tres datos importantes. Y el primero era la clave, o sea, la llavecita. Que en ningún momento lo puse. Así que voy a cancelar. Voy a cerrar. No voy a guardar nada. Y lo que tengo que hacer antes de la relación es, voy a hacer clic derecho, me voy a la vista diseño de la tabla carreras. Y al primer campo le voy a colocar la clave principal. Si la llavecita no la vemos, no la encontramos, tenemos que asegurarnos de estar en la opción de herramientas de tabla. Y clave principal. Guardamos y cerramos. Repetimos lo mismo acá. Clic derecho, vista diseño. Al primer campo, pin, llavecita. Guardamos y cerramos. Y ahora vuelvo a herramientas de base de datos relacionas. Y acá, fíjense como aparece llavecita acá y llavecita acá. Voy a modificarlo. Voy a exigir la integridad referencial. Y al poner, no se ha encontrado ningún índice en el campo referencial en la tabla principal. Muy bien, vamos a ver qué pudo haber pasado. Esto lo voy a eliminar. Sí, sí, sí. Ahí lo voy a revisar. Y voy a hacer nuevamente la relación de cero. Agregar tablas. Código de facultad. Código de facultad. Y ahora sí. Como habían quedado creaditas de antes, todo por eso me tiró a un error. Y acá me aparece este simbolito y el 1. Quiere decir que varios datos de esta tabla carreras se va a estar relacionando con un único dato de código de facultad. Que quiere decir que yo, por ejemplo, en la tabla carreras, puedo tener el código repetido varias veces. Por ejemplo, acá tengo dos veces el 9. Acá tengo varias veces también el 2. Entonces, varios datos se van a estar relacionando con un único dato. Acá el 9 lo tengo una vez sola. No lo tengo muchas veces. Y acá el 1 también. O sea, cada uno en la tabla facultad lo tengo una única vez. Por eso aparece el 1 acá. Una vez que está hecha la relación, voy a guardarlo y lo cierro. Ahora, lo que tengo que hacer es empezar a cargar la información. Voy a empezar por la tabla de carreras. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerle nombre de carrera. Medicina. Fíjense cómo ya cargo el número. La cantidad de materias va a ser 50 y el código de facultad va a ser 4. Voy a continuar. Y emite un error. Me dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla facultad. Cuando nos habla de la palabra registro, está haciendo referencia a la información que nosotros estamos cargando dentro de las tablas. Porque las tablas tienen dos partes. Los campos, que son los títulos de cada una de las columnas. Y después los registros, es la información que vamos cargando en ellas. Entonces, me dice que yo estoy llamando el código 4, pero el código 4 no existe en esta tabla. Porque esta tabla está totalmente vacía. No tengo nada. Entonces, la tabla carreras todavía no puedo cargar información en ella. Hasta que yo no tenga completada la tabla de facultades. Por eso era importante hacer siempre en un inicio las relaciones. Porque de esa manera vamos a evitar equivocarnos. Imagínense si, por ejemplo, cuando estamos cargando la tabla de carreras, nos equivocamos en algunos códigos. Si le ponemos código 20, código 30, no nos damos cuenta y seguimos cargando información. Cuando tengamos que relacionarlo, no nos va a dejar relacionar porque hay datos que no coinciden. Voy a empezar a cargar la información. ¿Alguna duda con lo que vimos recién? No, no voy viendo poco a poco. Estoy desolta. Está bien, no hay problema. ¿Johana? ¿Cómo vamos? Bien, por otro medio. Good, good. Good, good. Good, good. Good, good. Hasta acá es lo único distinto que vimos. Había sido lo de las relaciones. Y después acá tenemos la parte de las consultas Y es más o menos lo mismo Y acá en estas consultas vamos a estar viendo consultas de totales y consultas paramétricas Nosotros queríamos que hacer todo eso, escribir todo eso Exacto Yo no vi nada en la casa No, no hay problema, no hay problema Por eso, como yo subí los videos tarde, entonces bueno, voy a hacer un pequeño repaso Así, ¿pudiste instalar el programa Office? Tau, tengo una duda, ¿no? ¿Cómo modificar el nombre de la tabla? Para poder modificarlo, la tabla tiene que estar cerrada Por ejemplo, yo acá tengo carrera Si yo lo quiero cambiar, no me va a dejar Tengo que cerrar acá la tablita Y ahí recién hago clic derecho y le cambio el nombre Bueno, ya tengo cargado todos los datos Y me dice que cree las siguientes consultas Las consultas Las consultas estas son cortitas, así que las podemos hacer Bri, para las consultas, yo subí en la plataforma En la parte del módulo 1 En la parte del módulo 1 Donde dice actividad número 1, introducción a access Acá adentro vas a encontrar un pdf que dice consultas Donde está lo que es la definición de consultas Y los criterios para cada una de las consultas Que después los vamos a necesitar para resolver la parte de consultas Ok Ok, me lo voy a dejar a mano Eh, bueno, igual estoy un poco pasando con el alto Eh, no hay problema No hay problema No hay problema Tiene sus pequeñas vueltas Bien, entonces Una vez que ya tengo todos los datos armados Voy a empezar con la parte de consultas Me dice Diseño una consulta de selección Que permita mostrar las carreras que pertenecen a ciencias exactas Entonces me voy a crear Voy a buscar la opción diseño de consulta Voy a estirarla si se ve bien Acá como tengo dos tablas Me dice, bueno, ¿qué tablas quieres mostrar? Yo si lo necesito Puedo traer tanto la tabla de carreras Como la tabla de facultad En este caso me pide Las carreras que sean de ciencias exactas Entonces Acá vamos a buscar Ciencias exactas Tenemos Ciencias exactas Esta información Se encuentra en la tabla de facultades Y como yo necesito el nombre de las carreras También voy a necesitar traer La tabla carreras Entonces Marco las dos Si en algún momento Traje Una de más Esta la voy a cerrar Puedo seleccionar Y la puedo hacer clic derecho Y quitar tabla Y ahí ya me quedan solamente estas dos Bien, me pedía Las que eran de ciencias exactas Para poder saber Las que son de ciencias exactas Yo el campo más importante Que voy a necesitar Es el de facultad Porque ahí es donde tengo La información Así que para traerlo Como hacíamos Era O doble clic O podíamos Arrastrar Y sin soltar Hasta acá O Hacíamos un clic acá adentro Y de la lista desplegable Elegíamos el campo Fíjense que acá Como me lo distribuyó Me dice carrera Campo, código de carrera Nombre de carrera Materias Facultad Código de facultad Así me los va Me los va agrupando Entonces Ya tengo nombre de facultad Para las ciencias exactas Y como necesito Las carreras Voy a traer Nombre de carrera Con estos dos datos Ya me alcanza Voy a ejecutarlo A ver que información Me está mostrando Voy a ejecutar Y acá me trae El nombre De todas las facultades Y el nombre De todas las carreras De cada una De las facultades Para volver A donde estaba antes Hago clic derecho Vista diseño Yo necesito Los que sean De ciencias exactas Así que Eso lo voy a buscar En nombre de facultad Ciencias exactas Ciencias exactas Uy Lo ejecuto Y acá ya me trajo Ciencias exactas Así como está Voy a guardarlo Como consulta Como consulta Consulta Diseño una consulta De selección Que muestre Los registros De la tabla Facultad Nada más que eso Así que me voy a crear Diseño de consulta Facultad Cerrar Todos los registros Todos los registros De facultad Nombre de facultad Bien En este caso Si yo cargo Todos los datos Es lo mismo Que tengo En la tabla Facultades No hay ningún cambio Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a poner Nombre de facultad Voy a cargar La dirección A ver Cargado Si a este le faltaría Quedo muy simple Le faltaría algo más Así que lo que voy a hacer Es voy a traer También la otra tabla Voy a estirarlo todo Así podemos verlo mejor Agregar tablas Y voy a traer La de carreras Y cierro Y acá voy a traer Nombre de carrera Y materia O sea que me muestre Datos que pertenecen A la tabla facultad Y los datos Que pertenecen A la tabla carrera Así me queda Un poco distinto Y no me queda Exactamente igual A la otra tabla Y ya tenemos Todo completo En una sola Consultita Y lo guardo Diseño una consulta De selección Que muestre Todas las carreras De aquellas universidades Cuyo nombre Comience con vocal Crear diseño Consulta Todas las carreras Y las universidades Así que traemos Nombre de facultad Nombre de carrera Y acá Y acá En el criterio Porque yo necesito Nuevamente Que me busque En la tabla de facultad Un dato específico Para que comience Con vocal Vamos a colocar Entre comillas Abrimos comillas Abrimos un corchete Y ponemos las vocales Dentro Separadas por coma Cierro el corchete Y acá a continuación Le coloco el asterisco Recordemos que El asterisco Funciona A modo de comodín Pues estamos indicando Que Del grupo De letras Que se encuentran acá Si comienza Con cualquiera De estas letras No importa Lo que venga A continuación Que me lo traiga Sin ningún problema Entonces ahí me trae Solamente Las que comienzan Con vocal Si yo por ejemplo Solamente quisiera Que me muestre Las que comienzan Con la letra A Entonces pondría Vamos a poner con la I Que había uno Pondría la I Y el asterisco Entonces lo que va a hacer Es buscar Todas las que comienzan Con una I Si yo cambio de posición El asterisco Y por ejemplo Le digo Bueno Los que finalizan con A Entonces va a buscar Todos los nombres De facultades Que finalicen con A Y cuando lo ejecuto Metere todos los que terminan Con A Acá en este caso Como yo quiero que busque Varias letras Entonces las agrupamos Dentro de un corchete Ahí está Vamos a guardarlo Cuatro Diseño una consulta De selección Que muestre Todas las carreras Que posean Menos de 50 materias Bien En este caso La información de materias Lo tengo En la tabla de carreras O sea que no necesito La tabla de facultades Así que cuando vaya A crear Diseño de consulta Voy a utilizar Solamente La tabla de carrera Pero si Por ejemplo En algún momento Igualmente Cargamos La tabla Facultad No importa si no usamos Ningún dato Para la consulta No le afecta En este caso No le afecta Nada Entonces Habíamos dicho Quiero que me muestre Quiero ver el nombre En las materias Yo podría tranquilamente Traer Solo las materias Y ponerle Menor a 50 Menos 50 Y mostrar los datos Pero si yo por ejemplo Creo un informe De esta consulta Y lo imprimo No me sirve de mucho La información que veo acá Porque solamente veo números No sé a qué carreras Pertenecen estas materias Entonces Aunque no me especifican En el enunciado Que necesito los nombres Nosotros lo agregamos Nombre de carrera Entonces ahora sí Me dice Bueno Filosofía Tantas materias Tantas materias Bien Hasta acá Es más o menos Las consultas Como veníamos Trabajando Desde la clase pasada Hicimos cuatro Cuatro consultitas Y acá están Ahora yo desplegué Y me aparecen Las cuatro consultas Estas consultas Que están acá Que son las consultas Normales Se las conoce Como consultas De selección Nosotros le vamos Indicando En el criterio Qué información Necesitamos Ahora nos aparece Otro tipo de consultas Donde me pide hacer Cuentas Me dice Cuente Cuántas facultades Tiene la universidad Cuántas carreras Tiene la universidad Cuántas carreras Tiene cada facultad Entonces como me pide hacer cuentas Este tipo de consultas Se le llama Consultas de totales Ya sea si es una cuenta Si es una suma Si es el máximo El mínimo Son Consultas de totales Entonces primero me dice Estas son re fáciles Las primeras Cuántas facultades Tiene la universidad Me voy a crear Diseño de consulta Normal como lo vengo trabajando Me pido solamente La facultad Acá pongo la facultad Y tengo que contarlos Puedo utilizar Cualquiera De estos campos Que se encuentran acá Siempre que se tenga Que contar Yo les recomiendo Que utilicen Las que son de texto Porque Voy a elegir Acá El de facultad Para que lo veamos Una vez que lo tengo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Hay un botoncito Llamado totales Que es igual al botón De autosuma De excel Hacemos un clic Y acá en la parte inferior Se agregó Un campo nuevo Que antes no estaba Que es el campo de total Fíjense que si yo Desactivo totales El campo total Desaparece de la pantalla Entonces acá tenemos total Despliego la lista Y acá Y acá por ejemplo Tengo suma Voy a elegir suma Vamos a poner ejecutar Y fíjense que me devolvió 66 ¿Por qué? Porque al haberlo sumado Agarra los códigos Y empieza a sumarlos Directamente Todo por eso me devuelve Cualquier cosa Entonces como pide contarlos De la lista Si o si Tengo que elegir La opción de cuenta Entonces cuando lo ejecute Me va a decir 11 Si arrastro cualquiera De los otros campos En la opción de totales También Ahí le pongo cuenta Me va a devolver Igualmente lo mismo Lo voy a estirar Así se ve mejor Entonces en este caso El recuento es de 11 Y así como está Listo Se guarda Y se cierra Después me dice ¿Cuántas carreras Tiene la universidad? Entonces acá Crear Y acá elijo carrera Nombre de carrera Y así como está Me faltó activar Totales Le especificamos que los cuente Y ahí ya tengo Un total de 20 Y después la última Que está acá Me dice Diseñé una consulta Que cuente ¿Cuántas carreras Tiene cada facultad? En este caso Me tiene que aparecer Agrupadas Me tiene que decir Bueno, a ver Esta carrera Hay tantas carreras De derecho Tantas carreras De agronomía Tantas de medicina Acá Vamos a Estirarlo Traigo Traigo las dos tablas Y vamos a hacer lo siguiente Yo lo que necesito Que me muestre O sea Que quede en pantalla El nombre Es la facultad ¿Por qué? Porque lo que son Las carreras Son varias Y tenemos distintas Así como está Pongo Nombre de carrera Pongo totales Y acá en la sección De total Que dice agrupar por Elegimos la opción Cuenta Y así como está Ejecutamos Y él me dice Bueno En carreras En agronomía Tenemos una Ciencias veterinarias Una Tres Cuatro Uno Dos Cuatro Y ahí las va agrupando ¿Por qué? Al poner cuenta Hace Lo que habíamos visto En las consultas anteriores Me dice Acá tenés veinte Acá tenés once Pero si miramos bien Por defecto Yo no lo seleccioné Pero por defecto Queda la opción Agrupar por Entonces lo que va a hacer es Todas las que sean repetidas Las va a estar agrupando Entonces todas las que va encontrando Repetidas que coincidan Las va agrupando Así como está Lo vamos a guardar ¿Alguna duda con esta última que vimos recién de consultas de totales? Eh, no Muy bien Ok, ok Porque justo la selección que vos O sea, que elegimos Te hace La cuenta del total de carreras Que hay Exacto Sencillito Pericut Bien Ahora La última consulta me dice Diseño una consulta Que muestre todos los datos de las carreras y facultades Cuya facultad se ingrese por teclado Entonces voy a hacer La consulta normal Ambas dos Da todos los datos de las carreras Y facultades Entonces todos los datos de las carreras Voy cargando toda la información Y acá voy a colocar solamente el nombre de la facultad Este voy a hacer un poco más grande Acá en el criterio Yo lo que necesito es lo siguiente Si yo por ejemplo en facultad Coloco como veníamos trabajando hasta ahora El nombre Por ejemplo Ciencias exactas Lo que voy a hacer es traerme La facultad y la información Que pertenece a ciencias exactas Si yo coloco agronomía Me va a traer la información de las carreras Que pertenecen a agronomía Y así con cada una Si esto si yo lo coloco manualmente desde acá Pero en este caso me dice que El usuario Va a ingresar la información De manera manual O sea el usuario mismo va a elegir Que dato quiere ver Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente Entre corchetes Pero acá no ponemos la comilla afuera Entre corchetes voy a poner Ingresa El nombre De una Facultad Voy a poner dos puntitos Y cierro con corchet Así como está Voy a ejecutarlo Y el mismo texto que yo coloque acá Va a aparecer escrito en esta sección Ingresando por una facultad Y acá una caja de texto Esperando que yo ingrese los datos Entonces si yo por ejemplo Pongo medicina Y presiono aceptar Automáticamente me va a traer Todas las facultades que pertenezcan a medicina Vamos a guardarlo Y lo voy a cerrar Voy a volver a la vista diseño Voy a hacer clic derecho Vista diseño Para volver a esta vista Y voy a volver a ejecutarlo Fíjense que me vuelve a salir El mismo cartel Y me dice bueno Ingresa el nombre de una facultad Voy a poner otra Voy a poner derecho Y aceptar Y ahora me trae solamente La información que pertenece a derecho Estas son las consultas paramétricas Se llaman paramétricas Porque yo estoy ingresando un parámetro O sea la información que quiero buscar Lo más importante de este tipo de consultas Es Dónde colocamos el criterio O sea en qué campo Lo vamos a estar colocando Y la información que nosotros le vamos a escribir ¿Qué pasa si en vez de Ingrese el nombre de la facultad Yo le había dicho Ingresa un valor O ingresa un nombre Entonces si le digo ingresa un nombre El usuario va a poner un nombre cualquiera Que no va a aparecer en las facultades Entonces yo le digo no Tenés que ingresar el nombre Sí o sí De una facultad Entonces de esa manera El usuario sabe que tiene que colocar Esa información Y no cualquier otra cosa Por eso el mensajito es muy importante ¿Qué utilidad tiene La consulta paramétrica? Si es más o menos lo mismo que Si yo hubiese puesto acá directamente medicina O si hubiera puesto acá directamente derecho La idea es la siguiente Si el día de mañana Yo necesito hacer un informe Que me muestre El nombre de las facultades Yo tendría que hacer Por ejemplo Una consulta Para cada una de estas facultades Una consulta Que me traiga ciencias exactas Una consulta Que me muestre ingeniería Una consulta de ciencias económicas Tendría que hacer Un total de 11 consultas Para que me traiga La información de cada una de ellas Entonces En vez de hacer Esas 11 consultas Se hace una consulta paramétrica Y cuando vayamos a crear Un informe En base a esta consulta Me va a decir Bueno ¿De qué va a ser el informe? Va a ser de derecho Cuando presionemos aceptar Me va a traer la información de derecho Este informe yo después lo puedo imprimir Y automáticamente Ya lo voy a tener generado Entonces cada vez que Yo tenga que hacer el informe Me va a decir Bueno ¿Qué información quiero mostrar? Quiero tal información Bueno Y me va a mostrar esa información Y me va a generar el informe automáticamente Entonces En vez de tener 11 consultas Tengo una consulta paramétrica Que me permite crear El resto de los informes Con uno solito Esto es porque yo le puse a cancelar No hay problema Se lo pone a aceptar y listo Si ven las consultas paramétricas No se van a estar viendo En todos los ejercicios de ACCESS Pero al menos una O sea No se van a estar viendo Varias consultas paramétricas Pero al menos un ejercicio De paramétricas va a haber seguro Sobre todo en el examen ¿Alguna duda? No, por ahora no En el último que dijiste Depende de que quiera consultar a la persona Exactamente Bien Bueno, vamos a continuar Y pipipipipip, acá Un informe para cada tabla Y el formulario para cada consulta Que está sencillo, un clic Informe Se guarda Un clic en la tabla Se genera el informe Y se guarda Lo mismo después para cada una de las consultas Se hace un clic, crear Y el informe Y así con cada una Acá, recordemos que si tenemos que hacer alguna modificación Para que no me quede el título consulta 1 Siempre, clic derecho, vista diseño Y acá realizamos las modificaciones Facultad Exactas Y después clic derecho, vista informe Y ahí podemos ver la facultad de ciencias exactas Y después lo mismo con cada una de las consultas Para el formulario Si bien acá nos dice solamente Para cada tabla Lo podemos hacer para cada consulta Y después el formulario para cada tabla También, para cada consulta Lo hacemos también para cada tabla En el caso de las tablas Después le insertamos los botones de desplazamiento Aquí vamos a vista diseño Herramientas Y después Y después Desde la pestaña de diseño Insertamos los botones de desplazamiento Que los botones de desplazamiento Estaban en la primera categoría Y creamos un botón para cada uno de estas opciones Un total de cuatro botones Recordamos que siempre le vamos a estar colocando la opción de texto Para que sea bien descriptivo Y finalizamos El número lo cambiamos Después los botones de desplazamiento También tanto Para el formulario de la tabla de carreras Como para el formulario de la tabla de facultad Así queda bien Voy a hacer los botones de total Esto es corto Registro anterior Finalizar Incluso el último paso Lo podemos omitir de la siguiente manera Voy a colocar el siguiente Texto Y finalizar O sea, ni siquiera presiono siguiente Presiono finalizar Y ya está Último registro Texto Y finalizar Se guarda el formulario Y después de la vista del formulario Vamos viendo la información de cada uno Y así después con la otra tablita de facultades Bien Esto lo voy a cerrar Después cada uno Va realizando los ejercicios Para que queden bien completos Práctico número 5 Vamos a verlo Acá también tenemos Dos tablitas Que las vamos a estar relacionando Es similar al ejercicio anterior También me va a pedir consultas Formularios E informes Ah, no cerré Y el 6 Que este tiene más cantidad de consultas Informes y formularios Como el 5 es muy parecido Como son dos tablas Igual a la anterior Voy a hacer este Que tiene tres tablas Pero es lo mismo Se crean las tablas Acá ya me indica El campo Que tiene que tener La clave principal De cada uno Relacionarlo Y después ingresar Los datos correspondientes Entonces vamos a ir a Access La base de datos Se va a llamar Celular Y desde acá Curso secretariado Módulo 2 Ahí lo guardamos Y ahí creamos Recomemos que la tabla esta No la usamos Y creamos las tablitas Seguramente hoy Bueno, cuando finalicemos Este ejercicio Estaremos trabajando Después con tablas En 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 Y acá tenemos fecha y hora Fecha y hora cortas El principal Y el más Perfecto, ya tenemos Las tres tablas Cada una con la llavecita Me voy a herramientas de base de datos Relaciones Voy a seleccionar las tres al mismo tiempo Desde acá afuera mantengo presionado y arrastro Las agrego y cierro Estas tablas se pueden desplazar Y se pueden cambiar de tamaño Para poder visualizarlo más cómodamente Entonces por un lado tenemos Abono, clientes y compañías Lo que es El abono Yo lo voy a poder relacionar En la tabla de clientes Porque si miro la lista Tenemos acá abono Entonces el ID de abono Lo voy a relacionar con el abono Recordemos siempre de exigir La integridad referencial Para que verifique que La relación se hace de manera correcta Después Abono No lo voy a poder relacionar con compañías Porque no tengo ningún dato Que me sirva como referencia Para llamar a esta tabla Por el contrario Los clientes sí Yo lo puedo relacionar con compañías Porque puedo necesitar una lista De los clientes que pertenecen Por ejemplo A Claro O Personal Entonces voy a agarrar ID de compañía Y lo voy a arrastrar La relación puede ser Arrastrando desde esta tabla O desde esta otra tabla Es lo mismo Lo importante es que Coincida Y acá el nombre es distinto Tenemos ID Guión bajo compañía Y acá compañía solo Pero Igual que nos pasaba acá No importa que el nombre sea distinto Lo importante es que la información Que esté dentro Después coincida Una vez que tengo Ya creada la relación Voy a guardarlo La tabla clientes Va a ser la última Que vamos a estar cargando ¿Por qué? Porque para poder cargar La información de la compañía Yo ya tengo que tener Los datos cargados Y para poder cargar Los datos de abono Esta tabla también Ya tiene que estar completa Así que al final de todo Trabajaremos con clientes Vamos a ir a abono Y abono teníamos dos tipos Fijo Y prepago Vamos a poner los montos Vamos a poner 1200 Y acá 2500 Un parado Que quedó un dato Y acá bueno Después vamos a tener que hacer un cambio 50 pesos Es muy poco Día de vencimiento El día de vencimiento Va a ser Vamos a ponerlo acá El 8 Y acá le vamos a poner Un valor superior a 10 Así como está Lo voy a guardar Solamente estos dos datos Y ahora me voy a compañías Y en compañías tengo 4 Personal Claro Movistar Y Nextel Entonces acá voy a poner personal Claro Movistar Y acá le vamos a poner El Nextel Y después cargamos la información De cada una de las tablas Y acá A ver si me pide algún dato en específico No Muy bien Siempre es importante Cuando no me da El PDF Cuando no me da toda la información Que necesito A veces tenemos que ir A las consultas Para verificar Qué datos me puede llegar a pedir Si por ejemplo En algún momento me dice Bueno Mostrar un informe De Las compañías Cuya localidad sea Morón Entonces yo sí tengo que asegurarme Que algunas sean de Morón No se me dice De Aedo O de alguna otra localidad Ok Gracias por ver el video Desagordo los cambios Sí Entonces ya tengo Abono cargado Compañías Ya está cargado Y recién ahora Puedo cargar La tabla correspondiente A los clientes Teniendo en cuenta Este pequeño detalle Cuando tengamos que colocar Compañía Yo tengo que Cargar Solamente Tengo Cuatro datos Así que voy a poder cargar Números Que vayan entre uno Y cuatro No puedo cargar Compañía Número seis Porque no existe Lo mismo en el caso De la bono Yo tengo solo O fijo O prepago O sea Código uno O código dos Nada más No tengo otro Así que vamos a colocar acá Y O Dharma O 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 Gracias. Gracias. Y ahora voy a colocar otro valor, porque yo tengo 1200 y 2500, 50 es muy poquito, así que lo puedo poner mayor a 1500. Entonces cuando vaya a crear la consulta, tengo que mostrar los datos de los clientes. Entonces voy a traer las tres tablas. y acá yo tengo que pensar que datos de clientes son importantes para poder mostrar entonces yo voy a colocar el ID del cliente y voy a colocar el apellido el código postal no me parece importante así que eso no lo voy a poner y el alta de línea tampoco así que lo voy a omitir lo que me interesa es saber cuánto está pagando de abono te voy a poner el monto mensual si yo lo ejecuto me trae mis 7 clientes y lo que va abonando según el plan que hayan elegido entonces si quiero que me muestren los que estén abonando más de 1500 te uso el símbolo mayor y acá 1500 y cuando lo ejecute me va a traer solamente los que tengan este dato esto es en caso que supongamos que en la parte de abonos podríamos colocar paquete de productos 1 paquete de productos 2 y que sean distintos distintos montos para ir variando vamos a consulta 1 mostrar datos de los clientes que no pertenezcan a Nextel entonces voy a crear diseño y consulta me pide los clientes así que voy a trabajar solo con los clientes los datos nombre, apellido dirección y acá me falta que lo saque el de las compañías como me pide los que sean distintos de Nextel esa información la voy a sacar desde nombre de compañía entonces si yo lo ejecuto acá me trae todos para que sea distinto era el símbolo menor símbolo mayor ya teníamos distinto de me trae todos los datos menos el de Nextel y acá ah, acá me faltó algo mostrar los datos de los clientes cuyo bono sea superior y cuyo día de vencimiento opere antes del 10 de cada mes entonces vamos a modificar la primer consulta porque me está hablando de una fecha que sería el día de vencimiento entonces voy a cargar el día de vencimiento y el día de vencimiento tiene que ser menor a 10 que en este caso no tengo ninguno si yo quiero revisar si eso es correcto porque no me trajo ninguno yo tendría que ir a bonos y fijarme que por ejemplo el día de vencimiento es mayor a 10 es 12 entonces por eso no me trae ninguno o sea la consulta está bien formulada pero no hay ningún dato que coincida con ese criterio por eso aparece vacío en este caso lo vamos a dejar así como está vacío mostrar los datos de los clientes con abono prepago que hayan dado de alta la línea el año anterior al actual entonces los que son prepago tienen el código número 2 así me voy a crear diseño de consulta voy a traer todos y voy a traer la información la fecha de alta y el tipo de abono en este caso quiero los que sean prepago y ahí ya lo tengo y los que y me pide los que hayan dado el alta de la línea un año anterior o sea que los que hayan dado el alta en el año 2020 entonces vamos a hacer lo siguiente yo necesito que me traiga los valores que sean menores a este año o sea menores al 2001 para eso colocamos el símbolo menor y recordemos que en el caso de las fechas teníamos que utilizar el signo del numeral o la almohadilla entonces lo voy a decir bueno que me traiga todas las fechas que sean inferiores al primero de enero de este año ahí estaría así como está lo ejecuto y ahí me trae la información mostrado a otros clientes que pertenezcan a Claro o Movistar ahí cuando tenemos dos opciones clientes compañías Claro o Personal podemos poner Claro o Personal y automáticamente ya lo separa Access ya lo separa y acá Mostrar a los clientes cuyo apellido o nombre comiencen con vocal este es muy similar a la consulta que vimos en el ejercicio anterior y también a la consulta que habíamos hecho en la primera clase porque teníamos que tener en cuenta esta sección que nos dice apellido o nombre entonces cuando vamos a crear la consulta cargamos la información y nos aseguramos que el criterio esté en un renglón un criterio y debajo en la O esté el siguiente criterio que no estén tenemos que asegurarnos que no queden siempre en la misma línea cada vez que nos diga la letrita O significa que alguno de esos datos lo vamos a tener que poner en el renglón de abajo siempre comillas al inicio asterisco y comillas al final esto lo pueden copiar y lo pueden pegar sin ningún problema y ahí ya trae la info contar la cantidad de clientes que posee cada compañía clientes que tiene la compañía entonces acá tengo que poner nombre de la compañía que es lo que yo necesito que me agrupe y los clientes vamos a poner un campo cualquiera recordemos de activar el botón totales para que me muestre la fila total y acá lo contamos y ahí me dice bueno declaro tenemos dos Movistar 2 Nextel 2 y Personal 1 contar la cantidad de clientes que posee cada tipo de abono igual que es igual que esta crear abonos clientes nada más y tenemos el tipo de abono que es lo que se va a estar agrupando y el campo voy a repetir el mismo totales y este lo voy a contar y me dice tenemos tres que tienen el plan fijo y otros tres que tienen el plan preparo sumar el total de factura entre todos los abonos y acá voy a poner crear diseño consulta voy a traer solamente abonos voy a colocar monto mensual voy a totales y acá le voy a decir que lo sume y lo ejecuto entonces me da como total 3700 el tema es el siguiente si yo voy a bono veo que me hace la cuenta pero solamente de estos dos datos únicamente ¿qué pasa? yo necesito la recaudación general o sea de todos los clientes entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente voy a vista diseño como solamente tengo la tabla la bonos trabaja únicamente con la información que se encuentra acá voy a agregar la tabla de clientes y lo voy a ejecutar entonces solamente con añadir la tabla ni siquiera hizo falta traer un campo solamente trayendo la tabla como la tabla ya tiene la relación entonces asimila que tiene que hacer la recaudación de todos los clientes entonces ahí el valor es distinto contar la cantidad de clientes con lo que cuenta la empresa ese es sencillo solamente que me los cuente agarra la tabla correspondiente y que cuente los datos nada más clientes consulta de totales y que los cuente mostrar los datos de los clientes cuya empresa será ingresada por teclado consulta paramétrica entonces me decía clientes y la empresa que sería la compañía que me muestra datos de los clientes acá si yo quisiera traer todos los datos en vez de estar haciendo doble clic uno por uno o cargando los datos o arrastrando si yo doble clic en clientes o sea en el nombre de la tabla automáticamente me hace una selección y así como está mantengo presionado y lo arrastro hasta la parte inferior entonces de esa manera me trae todos los campos y me ahorro yo de andar cargando todo uno por uno y lo que me pedía acá ingresar por teclado era el nombre de la compañía así que me voy al criterio correspondiente y entre corchetes le voy a decir ingresa el nombre de una compañía y acá un consejo le podemos indicar los nombres de los clientes de las compañías por ejemplo que pueden ser Movistar Nextel Nextel Personal y Clara y acá ponemos en Excel y meter la información de Nextel y acá ya más o menos tengo como una guía y sé que no puedo insertar cualquier otra cosa después los informes que es activar cada una de las tablas y las consultas correspondientes para generar el informe y acá tenemos lo siguiente realizar un formulario llamado alta de clientes utilizando los datos de los clientes con botones agregar nuevo registro siguiente anterior primero último cerrar formulario y salir de Access y me dice además debe tener un cuadro combinado que busque los datos por cliente bien crear creo el formulario de la manera normal cliente y ahí ya lo tengo creo acá en la pestaña diseño me voy acá a la vista diseño y acá en la pestaña diseño voy a maximizarlo mejor voy a hacer los botones más allá de los botones normales que teníamos acá que era la navegación de registros que eran estos cuatro botoncitos nos pide realizar otras acciones como son crear nuevos registros entonces me voy a la segunda categoría que es operaciones con registro y dejo activada agregar nuevo registro activo la pestaña texto para que me aparezca el texto ahí en el botón y pongo finalizar porque no tengo que hacer nada más en el botón después un botón para cerrar este formulario me voy a operaciones con formulario y acá tengo la acción cerrar formulario este texto incluso lo puedo cambiar y le puedo decir cerrar este formulario y para salir de access tengo que ir a la opción aplicación y elegir salir de la aplicación y acá le voy a cambiar de texto y le voy a decir salir de access tengan cuidado con este botón porque cuando lo presionen se cierra el programa guarden todo antes de probar ¿qué otra cosita me pedía? cerrar formulario salir de access nuevo registro en el cuadro combinado que me busque los datos por cliente bien cuando se trata de mucha cantidad de información acá yo tengo 7 datos yo tranquilamente puedo desplazarme entre uno y otro pero si tengo 50 datos y quiero ir por ejemplo al que tiene el código 25 entonces tendría que hacer varios clics para poder llegar hasta el 25 entonces lo que hacemos es lo siguiente el cuadro combinado que vamos a encontrar acá en la listita es este que se encuentra acá que es un cuadro de lista desplegable por ejemplo este tipo de cuadros lo hemos visto en Word en Excel por ejemplo cuando vamos a darle un tamaño de fuente o un tipo de fuente estos que se encuentran acá son cuadros combinados porque al momento de hacer un clic en el botón se desplegan varias opciones esto es lo que nosotros vamos a crear acá cuadro combinado y lo voy a hacer bastante amplio porque yo necesito ver un poquito la información del asistente me va a estar guiando y me va a decir bueno ¿qué es lo que querés que haga este cuadro combinado? deseo que el cuadro combinado busque valores en una tabla consulta en otra tabla consulta escribir los valores que deseo buscar un registro en el formulario según el valor seleccionado en el cuadro combinado esta es la tercera opción la mayoría de las veces por no así siempre vamos a elegir esta opción campos disponibles yo puedo elegir si quiero pasar todos los datos o solamente algunos entonces yo puedo pasar el ID del cliente puedo pasar el apellido voy a pasar el nombre y el apellido estos tres voy a poner siguiente por defecto va a estar ocultando la primer columna en este caso la voy a dejar a la vista y ahí finalizo la etiqueta que desea para el cuadro combinado al momento de finalizar la etiqueta hace referencia al texto voy a correr un poquito para que se vea mejor esta es la etiqueta entonces yo la puedo cambiar puedo cambiar la información que se encuentra adentro o la puedo eliminar vamos a poner listado de clientes ups ahora sí voy a probarlo lo voy a poner un poquito más juntito vista de formulario y acá en el momento que yo despliegue me va a aparecer me va a aparecer listado todos los clientes entonces yo no necesito ir uno por uno para llegar al número 6 hago clic y ya automáticamente me muestra la información voy a guardarlo y acá cerrar este formulario y automáticamente me cierra solo este formulario en cambio si yo pongo salir de access automáticamente me cierra todo miren acá después realiza otro formulario llamado consultas que contengan botones que abran cada una de las consultas que se realizaron este tipo de formularios se los conoce como formularios que son tipo panel de control o menú porque yo desde ese puedo acceder a distintas partes y a distintos objetos como quiero abrir las consultas hago un formulario y en este caso voy a hacer un formulario en blanco ¿por qué en blanco? porque yo no quiero que me muestre la información en este formulario yo desde este formulario voy a acceder a los datos de los demás entonces formulario en blanco voy a la vista diseño para que no quede con los botones ahí nada más voy a ir a diseño y voy a insertar una etiqueta que es esta que se encuentra acá ¿por qué no un cuadro de texto? el cuadro de texto este objeto en formularios se utiliza tanto formularios como en informes para insertar fórmulas no me sirve para colocar como título en cambio las etiquetas son textos fijos que esas son las que usamos como título vamos a poner menú de consultas bien ahora ¿cómo hacemos para abrir las consultas desde acá? cada una de estas que se encuentran vamos a diseño vamos a botón dibujo un botón y de las categorías yo tengo operaciones con registros operaciones con formularios operaciones con informes pero no tengo operaciones con consultas si yo por ejemplo voy a formularios yo desde acá puedo abrir un formulario si voy a informes desde acá puedo abrirlos para abrir consultas tengo que irme a otras opciones y acá tengo ejecutar consulta bien acá tengo la lista de todas las consultas que yo realicé voy a dejar la 1 y acá no le vamos a dejar ejecutar consulta nada más yo tengo 10 consultas ¿cómo sé cuál voy a abrir? acá cuando digo ejecutar consulta le especifico cuál consulta voy a estar abriendo y le digo ejecutar consulta 1 entonces yo ya sé que cuando presione este botón me va a abrir la consulta número 1 y así se hace con el resto de los datos consulta 2 lo mismo ejecuta consulta tenemos un 3 finalizar y voy a hacerla solamente con 4 ejecuta consulta 5 no 4 y acá ejecuta consulta 4 ahí lo tenemos listo vamos a vista de formulario ejecuta consulta 1 y ahí abre la consulta 1 ejecuta consulta 2 3 4 y así como está le voy a poner formulario consultas se roto una pregunta eso es lo de las consultas tengo que poner si yo estoy en orden del 1 al 4 por ejemplo o puede ser la consulta 1 o consulta 5 sí puede ser aleatorio no hay problema acá en este caso pues como me pedía para que habrá cada uno una consulta diferente entonces la fui numerando pero si no puede ser 3 o 4 consultas no hay problema después lo mismo en el caso de los informes y después por último realizar otro formulario llamado principal que contenga botones que abra cada uno un formulario diferente acá lo mismo vos vas a tener un formulario el de clientes el de consultas y el de informes yo como no hice ningún informe entonces omite ese formulario así que voy a crear formulario en blanco vista diseño y acá lo voy a llamar menú principal y esto solamente va a abrir los formularios operaciones con formularios abrir formulario en este caso abrir formulario y mostrar todos los datos y acá le especifico que es formulario abrir formulario clientes aquí hay formulario consultas guardamos formulario principal y acá tenemos clientes acá lo puedo cerrar y este de consultas también ya este de consultas podría ir a la vista de diseño y le podría agregar también el botoncito de cerrar cosa que desde acá también puedo cerrar este formulario cerrar formulario cerrar formulario acá abrir formulario consultas y acá lo podemos cerrar y ahí estaría muy bien por ahora esto es todo lo de access después les queda por hacer la otra actividad que está bueno hacerla bien está completa la número 6 yo hice solamente algunos puntos y después completita la actividad número 5 bien ahora sí ahí lo modifique acá en el módulo 2 esto voy a cerrar va a aparecer actividad 2 y actividad 3 en actividad 3 van a aparecer las opciones de tabla las imágenes después se bajan de google puede ser cualquier cualquier fotito no hay problema entonces para armar tablas en word esto ya directamente nos vamos a ir a word así nos despejamos de access esto voy a chicar un poquito tenemos el título voy a dejar un par de un espacio ahí chiquitito para después traer la imagen y acá tenemos lo siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 7 columnas y después tenemos 8 filas entonces desde insertar tablas acá tenemos una pequeña gráfica donde podemos indicarle la cantidad de columnas y la cantidad de filas y tiene un límite yo por ejemplo puedo crear que tenga 10 columnas y 8 filas si yo necesito más columnas o más filas ahí tengo que ir a la opción insertar tabla donde me va a dejar manualmente colocar los valores en este caso desde acá alcanza sin ningún problema así que voy a poner 7 por 8 un detalle voy a volver para atrás supongamos que le voy a dar formato al título ya tengo el título insertado y le voy a dar este formato que me pide acá si la fuente no la tenemos yo por ejemplo la fuente no la tengo así que voy a poner cualquier otra tamaño 22 negrita sombra subrayado doble alineación centrada bien para la sombra puede ser que la encontremos o en el cuadro del diálogo fuente por ejemplo la versión 2019 ya no aparece o en la sección de los efectos de texto la sombra básica sería la primera que es desplazamiento abajo hacia la derecha esa es la sombra básica que viene por defecto en Word entonces yo por ejemplo acá tengo listado de libros y ahora voy a poner insertar tabla 7x8 y acá cuando empecemos a cargar los datos toda la información de la tabla va a tener el formato del título eso es porque en el momento que presionamos enter si miramos en la sección de fuente vemos que está el formato tal cual tal cual como se encuentra acá entonces lo que se puede hacer es hacemos un clic acá en este pequeño cuadrito de la tabla y así como está hay un botón que se llama borrar formato borrar estilos y automáticamente lo borra y lo coloca en el estilo básico de Word hago esta aclaración porque es un detalle que le pasa muy seguido a los alumnos y acá se cargan los datos incluso yo si quiero ya le puedo dar el formato me pide fuente Times New Roman tamaño 10 fin por favor pas sí exact de louta sin tá 38, ahí lo tenemos. Y ahora para darle el formato, hacemos lo siguiente. Se puede cambiar el tamaño de la tabla, si yo quiero cambiar el tamaño de la tabla en general, yo puedo estirarlo desde este rincón y puedo cambiar el tamaño de toda la tabla completa. Si yo quiero solamente cambiar el tamaño de una parte de la tabla, puedo acercarme y posicionarme entre las columnas, como hicimos con axis, y desde ahí se puede estirar. Otra opción es, por ejemplo, puedo hacer clic derecho en esta opción de las tablas para que seleccione todo y puedo ajustarla al contenido, autoajustar el contenido. Entonces automáticamente cambia el ancho e intenta ajustarlo. Entonces ahí, en este caso lo voy a estirar un poquito. Me he quedado hasta acá, por eso. Después acá, color de relleno. Seleccionamos la fila que queremos colorear y se puede pintar de dos formas distintas. Yo puedo trabajar acá, en la ficha inicio, en la sección de párrafo, puedo utilizar el bote de pintura. Entonces desde acá lo puedo rellenar. Si no, puedo ir a herramientas de tabla y desde ahí también podemos utilizar las opciones de relleno. Si de repente no tengo tiempo para poder darle formato a la tabla, una vez que ya la completé, se pueden utilizar los estilos rápidos de tabla también. De acá de la lista desplegable ya tenemos algunos estilos que vienen predefinidos. Esto es en caso de que no tengamos mucho tiempo para darle colorcito, bordecito. Entonces ahí mismo no. Voy a lo rápido y le aplico directamente uno de estos formatos. Y automáticamente ya aparece formateado. Después, bueno, acá vamos a ponerle grita. Un detalle, acá tenemos la información que está justo centrada en el medio, tanto de manera vertical como de manera horizontal. Nosotros cuando lo centramos, queda centrado pero en la parte superior. En el caso de los que tienen doble renglón no se nota esa diferencia, pero los que están en un renglóncito sí quedan en la parte de arriba. Para poder cambiarlo y bajarlo y que quede correctamente en el medio, lo que tenemos que hacer es, en herramientas de tabla, nos vamos hasta disposición. Y desde acá marco el medio. Y ahí queda alineado correctamente. Y ahí ya lo tenemos. Después la imagen, podemos traerla, la pueden tener descargada ya de internet, o si no, en imágenes en línea. Buscamos una foto cualquiera. Marco una y le insertamos. Si esta opción no la tenemos en nuestra versión de Word, ahí sí o sí tendremos que ir a Google, buscar la imagen, descargarla, vamos a la sección de imágenes, libros, y copiamos una foto. Si yo hago clic derecho y la copiamos, tenemos que recordar que se va a estar copiando de este mismo tamaño. Entonces al momento de que yo lo pegue, me voy acá a pegar, ahí lo pega. En cambio, si hacemos un clic izquierdo para abrir la foto, y la copiamos desde acá, al pegarlo, lo va a estar pegando mucho más grande. Esto lo voy a llevar acá, y lo voy a delinear. Y estaría ya el primer ejercicio de tablas. Las tablas dentro de todo son sencillitas, por lo menos este es diseño. Después en el siguiente, ya tenemos un poquito de tablas más elaboradas, porque acá, por ejemplo, tendremos que combinar las filas y las columnas. Entonces voy a hacer solamente el de arriba, después el de abajo queda de tarea. Y acá. Por más que esto esté combinado, yo tengo que tener en cuenta las columnas como si estuvieran divididas, enteras. Entonces tenemos, seis columnas, y ocho filas. Así que me voy a insertar. Si, por ejemplo, un detalle, si esto tiene un título, tenemos que colocar el título, y después insertar la tabla. Ya que si colocamos primero la tabla, es un poco más complicado poder insertar el título. Porque al momento de querer bajar la tabla muchas veces no nos deja. Entonces, si hay un título, primero colocar el título y después resenar la tabla. Entonces acá tengo seis y ocho. Una vez que ya está, por ejemplo, acá tengo la primer columna que me ocupa un espacio de tres filas, tres hileras. Entonces me posiciono acá adentro, sin soltar a rastro, y ahí ya tengo marcadas las tres. Después hay dos opciones para poder combinarlas. Yo puedo ir a herramientas de tabla, disposición, y acá tenemos la opción de combinar celdas. Esta es una opción. La segunda opción, que es la que yo recomiendo, es la siguiente. Por ejemplo, acá tengo que seleccionar todas estas filas, perdón, columnas. Entonces las marco, y hago clic derecho directamente, y combinar celdas. Y lo mismo con las otras. Clic derecho, combinar celdas. Acá, por ejemplo, por defecto siempre vamos a estar escribiendo en horizontal. Ahora, para poder escribir de esta forma en vertical, voy a hacer lo siguiente. Hago clic derecho, y acá tenemos la opción dirección del texto. Lo mismo si yo me voy, acá en herramientas de tabla, tenemos la opción dirección del texto. Esta opción es un poco más incómoda, porque yo, por ejemplo, tengo que prestar atención a la ubicación, para decir, bueno, a ver, cómo tiene que estar escrito, y esa que dirección. En cambio, si usamos desde acá, con clic derecho, dirección del texto, ya las tengo visualizadas desde acá. Incluso me muestra un ejemplo, de cómo quedaría. A mí me resulta más cómodo el clic derecho. Después cada uno de ustedes lo hace como quiera, no hay problema. Una vez que hice una modificación, por ejemplo, acá me quedaron las tres primeras filas de distintos tamaños. Entonces yo puedo seleccionar todo, y puedo ajustar el alto de las filas. Lo mismo si en algún momento yo modifico las columnas, si quedan, por ejemplo, acá son todas del mismo ancho. Entonces de acá las puedo distribuir. Y al distribuirlas, ahí quedan las tres del mismo tamaño. Si hubiera seleccionado todas, me distribuye todas del mismo alto. Y ahí se va cargando la información. Una vez que está cargada la información, acá no me indica qué fuente, ni qué tamaño, ni nada. Así que podemos elegir la fuente que nosotros queramos y el tamaño. Y para darle este formato, hacemos lo siguiente. Acá en herramientas de tabla, tenemos la opción de bordes y sombreado, que también la vamos a encontrar acá en inicio. Desde el botoncito, bordes y sombreado. Me voy a bordes y sombreado. Y acá. Tenemos los valores, o sea, las opciones que yo puedo elegir. Los estilos de línea, en vez de que sea el estilo normal, puede ser línea de puntos, línea con guiones, líneas dobles. Puedo cambiarles el color y también el ancho. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Supongamos que yo elijo doble. Como tengo activada la opción todos, significa que todas las líneas, tanto las de fuera como las de adentro, van a quedar dobles. Si yo elijo cuadro, me va a hacer el diseño para los de afuera, pero hay que tener cuidado porque me va a estar eliminando las divisiones que se encuentran adentro. Solamente me va a pintar los bordes externos. En el caso de cuadrícula, me cambia los bordes de afuera únicamente, pero me coloca un borde simple adentro. Si yo cambio los bordes, solamente me muestra los cambios en los bordes de afuera. Los de adentro quedan con un diseño sencillo. Y en el caso de personalizado, significa que yo puedo elegir, decir, bueno, a ver, en el caso de adentro, las líneas horizontales quiero que sean dobles, pero las líneas verticales quiero que sean triples. Si nos pasó esto, después tenemos que buscar el diseño correspondiente para volver a ponerlo. Para que esto no nos ocurra, lo que se hace muchas veces es, en vez de hacer clic sobre las líneas, es usar estos botones que se encuentran acá, que hacen referencia a cada una de las divisiones. Yo, por ejemplo, quiero cambiar esta línea del medio, entonces borro la línea vieja y coloco la línea nueva. Y en el de arriba, saco, y ahí, ya lo tengo. Supongamos que yo voy a elegir, por ejemplo, acá, vamos a buscarlo, ahí lo tenemos, le elijo un grosor. En este caso, una vez que hacemos un cambio, lo mismo si elegimos otro color, yo tengo que ir sí o sí acá y aplicarle los cambios. Ya sea, si voy haciendo clic en las líneas o utilizando los botones. Y acá el grosor lo voy a hacer más pequeñito, le hago un clic en el medio y ahí me los cambia. aplicar a toda la tabla. Y ahí ya lo tenemos. Bote de pintura. Puedo seleccionarlo todo completo. Haces más fácil. Y ahí ya tengo aplicado el formato para mi tabla. ¿Alguna duda con las tablas? Más o menos el tema de los bordes y eso. Yo me quedo en duda. ¿Qué me conviene más? Ah, ok. Sí, en el caso te va a convenir si lo querés personalizado, ahí vos tenés la posibilidad de elegir qué tipo de diseño querés para cada uno. Esa sería la ventaja que tiene la opción del personalizado. Pero si querés bordes sencillos, el todos, tenés en cuenta que a todos los bordes va a ser exactamente lo mismo y en el de cuadrícula solamente te va a estar cambiando los bordes de afuera. Tanto el color como lo que es el grosor. Pero siempre va a ser para los bordes externos. En el caso de todos los bordes, a todos lo mismo. Entonces el personalizado te da un poco más de libertad de diseño. Incluso podés cambiar todo el borde completo. Voy a ponerle acá. Ahí. Ups. Y bordes de onditas. Lo mismo si de repente quiero que las líneas de afuera tengan color, tengo que elegir primero el color y después recién aplicar el formato. Porque no se colocan automáticamente. Ah, me quedó osculta. Así. Entonces podés jugar un poquito más con los diseños. Quedó rofeo igual este, pero se puede jugar con las opciones. Después para eliminar, un detalle que me había olvidado, si de repente cargamos la información y nos falta una fila más, podés ir a la última fila y si apretas el tabulador, que es la tecla que se encuentra a la izquierda de la Q, apretas el tab y automáticamente se agrega una fila más. Pero si de repente cargué los datos y me confundí y toda la información que cargué pertenecía a... me olvidé de cargar un dato. Entonces, si yo puedo, puedo añadir una fila acá en el medio. Si yo aprieto el tabulador, voy pasando de fila en fila. O sea que el tabulador no me serviría para agregar una fila intermedia. Entonces, yo tendría que posicionarme. Voy acá a poner... Entonces, voy acá en herramienta de tabla, disposición y desde acá yo puedo indicarle si quiero insertar una fila debajo de donde me encuentro o si quiero insertar una fila que esté por encima. Entonces, yo por ejemplo, acá me salté toda una fila y me fui al 6. Entonces, me posiciono acá y le digo insertar arriba. Y automáticamente ya tengo la filita para poder escribir. Lo mismo si hice una de más. Yo puedo eliminarla. Hago un clic en la fila. Me voy a eliminar y le digo quiero eliminar toda esta fila. Y ahí elimina la fila completa. Lo mismo para las columnas. Ya si después quiero eliminar la tabla, puedo hacer un clic en este botoncito y acá con la tecla de retroceso ahí se elimina. O, acá mismo en eliminar elimina tabla. Cualquiera de las dos opciones es correcto. Bien, y acá tenemos un título, tabla y textos de Word. Este lo voy a hacer ahora. El texto ya está escrito, o sea que no hace falta que ustedes lo copien. y este acá tiene viñetas. Así que voy a descargar este. Y acá entre el título y el texto voy a insertar la tabla. El formato del texto no se lo voy a dar ahora. El formato se lo voy a dejar para el final. Porque me interesa primero que esté la tabla. Voy a insertar tabla y acá tenemos tres por cinco. Y ya tenemos los datos. Vamos a ver el formato sombreado y lo seleccionamos y desde herramientas de tabla disposición acá tenemos la alineación para que quede en el medio. Si nos fijamos toda la tabla tiene la misma alineación. Así que lo que podemos hacer es un clic en el botoncito para que seleccione toda la tabla y a toda la tabla le asignamos la alineación. La fuente no me la especifica así que podemos poner cualquier otra. Pero igualmente esta fuente es Comic Sans. acá el título va a estar en negrita. Muy bien. Después para darle formato vamos a darle formato primero al título. Va a estar todo en mayúscula así que vamos hasta los efectos y le aplicamos mayúscula. Centramos y hay que aplicarle bordes así que me voy a las opciones de bordes y sombreado voy a asignarle cuadro no tiene ningún efecto de sombra así que esta no la voy a activar y el diseño sería línea finita y línea gruesa. Acá un detalle acá me dice aplicar a párrafo significa que me va a estar creando un borde que va desde el margen izquierdo hasta el margen derecho entonces recordemos que si yo quiero colocar solamente en el texto tenemos que seleccionar la opción de aplicar a texto y ahí ya aparece después para darle formato a la tabla hago un clic acá adentro puedo también incluso desde acá desde bordes y sombreados puedo acceder a las mismas opciones entonces tenemos personalizado porque los bordes son distintos tanto afuera como adentro así como he personalizado elijo el diseño estos son van para afuera ahí estaría y después acá adentro son bordes bordes doble y le pongo y le pongo aceptar y automáticamente y ya me dio el formato después acá tenemos el texto dividido en dos partes letra capital y una foto seleccionamos el texto yo en este caso tengo disposición pero puede ser formato o diseño de página depende de la versión de Word y en columnas seleccionamos dos si nos pasa esto tenemos que recordar de ver la regla y asegurarnos que está realmente dividido en dos columnas pero en este caso como no hay más información debajo Word espera que el texto sea lo suficientemente largo para llegar al margen inferior y pasar recién a la segunda columna entonces acá teníamos dos opciones o aplicar un salto de columna digo bueno el androceo está formado por entonces busco el androceo está formado por a partir de acá todo esto para allá tiene que saltar a la segunda columna si lo seleccionamos nos va a estar eliminando este texto así que era un solo clic acá mismo donde encontré las columnas aplico el salto de columna y ahí va esa es una opción la otra opción que es la más sencilla es voy al final del texto apretaba enter un par de veces y después lo divido en dos columnas y automáticamente se distribuye lo único que esta distribución la hace automáticamente Word Word decide donde desea cortar el texto primero se dividen las columnas y después se inserta la letra capital insertar letra capital nunca se hace al revés más que nada porque aparece desactivada la opción de división de columnas se justifica el texto también le podemos dar la misma fuente y se trae la imagen voy a checar la foto y para moverla le cambiamos el ajuste herramientas de imagen ajustar texto cuadrado y ahí ya lo tenemos tabla un repaso de división de columnas letra capital formato alineación justificada a ver si pedí algo más no nada más la letra capital es la primera letra tenés que ir a insertar letra capital insertar y acá letra capital en algunas versiones de Word o depende del tamaño del monitor te aparece escrita la palabra letra capital si no la vas a encontrar donde está el cuadro de texto y el Word art ahí aparece lo que si hay un detalle en este caso no va a pasar porque el documento ya lo tienen descargado pero si en algún momento de repente te pasa que vos seleccionas la letra y te aparece así en gris o sea como desactivado que no se puede usar eso es porque tenemos un espacio antes del texto ahí me fijo tengo un espacio no puede haber espacios en blanco tiene que iniciar con la letra entonces ahí sí no hace falta que las selecciones puedes hacer un clic solito y ahí lo utilizamos la mayoría de las veces bueno así siempre se utiliza la opción en texto porque en margen lo que va a hacer es que da la letra capital flotando en el costado pero la mayoría de las veces es en texto acá por defecto te ocupa un espacio de tres líneas fíjate tenemos hay tres líneas si vos querés más líneas que ocupe vas a opciones de letra capital le decís en texto y acá le podés indicar bueno en vez de que sean tres renglones que sean cuatro o cinco renglones tú cuando presionas aceptar ahí lo hace con cinco renglones si vos no le especificas una cantidad por defecto siempre le va a estar colocando tres ¿alguna otra duda con el ejercicio? no pero ya no espero perfecto no hay problema bueno no olviden de guardarlo yo esto no lo guardo pero ustedes sí guardanlo y acá el último tenemos vamos a hacer un repaso de word art bordes este borde pertenece a a este párrafo que se encuentra acá abajo y después acá tenemos viñetas y la tabla el diseño de word art puede ser el que el que quieran no necesariamente tienen que ser este mismo van a insertar word art si yo tengo este diseño no lo tengo y acá voy a poner sopa de letras sumería para cambiar el tamaño me voy a inicio y acá lo voy achicando para hacer el efecto de sombra supongamos que digo bueno pero yo quiero exactamente el diseño tal cual como está acá entonces con el word art seleccionado fíjense que hacemos un clic acá adentro y un clic en el borde para que marque todo pues si hacemos un clic acá adentro me va a estar cambiando solamente el formato de esta palabra entonces para cambiar todo completo un clic acá en el borde herramientas de dibujo y acá un detalle estos estilos de forma es solamente opciones para el recuadro si yo quiero cambiar el texto tengo que ir a estilos de word art que ahí tengo las opciones para rellenar para aplicarle bordes en caso de que tenga un bordecito y efectos como en este caso que tiene efecto de sombra entonces acá el reflejo se lo voy a sacar sin reflejo y le voy a aplicar el efecto de sombra cada una de estas sombras le va aplicando un efecto distinto en este caso es sombra desplazamiento hacia abajo siempre que queramos modificar los efectos que le colocamos volvemos al mismo botón sombra y nos vamos hasta opciones de sombra y desde acá se abre un panel donde yo puedo indicarle algunas modificaciones si quiero separar un poquito más la sombra modifico la distancia para que sea más si quiero que sea más nítido en vez de borroso le cambio el desenfoque y se ve mucho más nítido y acá con la transparencia puedo indicarle si quiero menos o más transparente y la letra voy a usarla un poquito más gruesa voy a ponerle el impact ahí se ve mejor ahí tenemos mejor la sombra después para hacerle este efecto que quede más ancho en los bordes y más finito en el medio eso es un efecto de esto voy a cerrar de acá del word art y me voy a transformar entonces acá tengo varias opciones y vamos a ponerle acá desinflar y ahí queda para el color de relleno un pequeño detalle puede ser acá en este caso le voy a colocar un relleno sólido de un único color si yo quiero que tenga degradé de colores te cogerá la opción de degradado y acá tengo las diferentes opciones depende el nivel degradado lineal que vaya desde arriba desde un costado degradado radial entonces me va marcando por ejemplo acá en este caso lineal derecha significa que el color oscuro va a estar a la izquierda y el clarito a la derecha en cambio acá es distinto el color clarito a la izquierda y el oscuro a la derecha pero eso se puede cambiar pues le voy a poner este ups y si quiero cambiarle los colores me voy a más degradados entonces acá me muestra los colorcitos que tiene en este caso yo quiero solo naranja y amarillo así que acá voy a hacer un clic del color ahí voy a poner el amarillo y acá le voy a poner el naranja y este del medio no lo quiero chau chis y se elimina si lo quiero más amarillo lo puedo cambiar y si no me gusta ninguno de estos colores voy a más colores y puedo elegir desde acá o voy a personalizado y puedo cambiar este nivel de amarillo más o menos como lo tenía antes me dejo amarillo y después copiamos el texto voy a hacer doble clic acá y y acá para poder añadir esta línea seleccionamos el texto nos vamos hasta bordes y sombreado y desde personalizado le voy a decir que me agregue una línea gruesita a la parte superior y quiero que me lo aplique en el párrafo para que vaya desde el margen izquierdo hasta el margen derecho y queda en la línea después para esta se coloca la lista voy a hacer un par nada más algas apón buzo una vez que ya tengo toda la lista completa yo puedo hacerlo antes o después no hay problema pero yo recomiendo que coloquen toda la listita y después le aplican las viñetas se selecciona vamos hasta las opciones de viñetas y si acá no aparece el diseño acá por ejemplo me aparece porque yo ya lo usé vamos a definir nueva viñeta símbolo de la lista buscamos una fuente que ya viene por defecto que es winding y acá recién van a encontrar ese cuadradito eso es caso que no lo tengan fuente winding y el cuadradito aceptar y ahí ya aparece y acá le voy a sacar el borde que me heredó del texto anterior ninguno ahí está yo después si sigo apretando enter me sigue cargando las viñetas y si aprieto enter una vez más ahí la saco y por último para cerrar el video esta tabla cuando tengan que armarla tienen que armar con todas las filas y todas las columnas si son 11 y 21 entonces van a insertar tablas insertar tablas porque no les van a alcanzar 11 columnas y 21 filas una vez que lo insertemos puede ser que la información les quede la mitad en un lado y la mitad en el otro no hay problema lo que van a hacer es van a cambiar el ajuste así como está cargan todas las letritas como se encuentran acá y una vez que tengan todas las letras cargadas van a cambiar el ajuste clic derecho autoajustar el contenido y ahí lo van a lograr que la tabla sea más pequeña y desde el botón para seleccionar toda la tabla se puede desplazar y ubicar vamos a suponer que voy a distribuir todas las columnas ahí está vamos a suponer que ya está todo completo y necesito que quede en ese formato lo que voy a hacer es lo siguiente un grupo de cuadraditos va a quedar sin ningún contenido así que ese grupo que se encuentra acá tenemos que tener en cuenta que son tres columnas y cinco filas que van a quedar vacías las combinamos y traemos la foto y para sacarle los bordes vamos a herramientas de tabla o en inicio bordes y sombreado y dejamos la opción cuadro de esa manera borra las líneas que están adentro cuando tengan que traer la foto no hagan un clic acá adentro y traigan las fotos por el siguiente motivo voy a traer esta ahí la trajo chiquita voy a traer otra bien si la imagen es demasiado grande deforma toda la tabla completa entonces lo recomendable es afuera de mi tabla inserto la imagen la chico al tamaño que quiera y con el autoajustar le digo que quede delante del texto así lo podemos manejar más cómodamente y esas ya serían las opciones de ahí queda sin bordecito igualmente si este último ejercicio no sale bien después las dudas que se tengan las vemos en el próximo video no hay ningún problema